Princesas de un cuento Que cobra vida cada amanecer Por instinto natural Amantes, amigas Con el secreto oculto Tras la piel Del milagro de nacer Madres de la verdad Cielo ángel guardián Siempre plantando cara al miedo Hoy me siento más mujer Soy lo que he querido ser Hoy me siento bien Destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer Hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer Coraje de la sensibilidad Desbordan los ríos De amar en tres virales de pasión Las toleras del dolor Despiertan la sangre De los que aprenden a pedir perdón Dando sentido a la emoción Madres de la verdad Dueñas de ese mar Donde se bañan los poetas Madres de la verdad Cielo ángel guardián La mirada más sincera Hoy me siento más mujer Soy lo que he querido ser Hoy me siento bien Hoy me siento bien Destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer Hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer Coraje de la sensibilidad Y ese corazón Más grande que un sol No se rendirá No tengas miedo No te soltaré Yo te enseñaré a volar Mi amor Sin temer al riesgo Hoy me siento más mujer Soy lo que he querido ser Hoy me siento bien Destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer Hoy me sigo siendo fiel Con la fuerza ayer Coraje de la sensibilidad Y ese corazón La 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 luna 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 Oh Hoy me siento más mujer, soy lo que querido ser Hoy me siento que destino nos invita a conquistar Hoy me siento esa mujer, hoy me sigo siendo que Con la puerta de un viaje de sensibilidad Hoy me siento más mujer Hoy me siento más mujer